Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantor значит la pregado te locate la restauración delts tóagamente Esta vez de gata es una sucia Comprenciera Vamos a ver Que me suena el ataparato Oh, Malepichot, aló Palestina es in the house Hola Los hombres me tienen Me tienen Los hombres Me la van a pagar Con sangre Ay, soy el chica, mi vida Mandale saluditos, decíle que agregó mucho Cata de mierda Y justo a eso iba Justo a eso iba, ¿podés creer? El pelotuto con quien salía ¿Sabés por qué me dejó? Me dejó por Malina Pironga Es el mismo concepto Yo nunca daría eso a Charles Manson Ay, nena, estás medio loquita vos ¿Masitas? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Los hombres son hermosos ¿Querés? Son bajos en grasas ¡Basurera! Marginal Pepenadora Ferera, tranquilízate Las gatas no sueñan ¡Sólo trapean! ¿Querés pastel? Parra, parra un poco ¿Qué estás haciendo forma? Gas igualada Marginal Para, comela la lampacita Tres siete para vos ¡Andate a caras! Te voy a enseñar una vez por todas ¿Quién soy yo? ¡Brujas de demonio! ¡Espera! No, no me mates Ya vas a ver ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡No se me quiera en la penunción! ¡La iré con la la! No, bueno entonces Digo, te diciendo Desgúrubes, a las miles fáciles Solamente ¡Estoy loquia! ¡Loca! ¡Loca! ¡Aaaaaaa! ¡BAM! ¡Hostia joder! ¡Araputín, tráeme las copas! ¡Vas a limpiar! ¡Otra vez! ¿Por qué yo? ¡Ya has de limpiar! ¡Lo voy a barrer! ¡Hostia joder! ¿Qué quedó? ¡Bua! ¡Escó! Y, acción. Yo quiero copiar, no me suena. No saques la lengua. ¡Cata de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Acción. 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 No, pero si no te rías. ¡Me hiciste miedo!